Bienvenidos a todos ustedes a un nuevo video y antes de que comience el mismo permíteme invitarte a que si no hayas suscrito a mi canal Te suscribas en este preciso momento y actives la campanita para que youtube te avise cuando hayas subido Una vez dicho esto, comenzamos El día de hoy vamos a reaccionar a otro tema musical, este no me lo recom- Ah no, este también me lo recomendaron, si iba a decir no me lo recomendaron pero si me lo recomendaron Pero bueno, este tema es del lobo estepario, vale Ya nos dejó un buen sabor de boca con el tema de Hablemos que gustó a muchísimas personas Me incluyo a mi y la reaccionaron muchísimas personas también Y si gustó, realmente mostró una faceta del lobo que no conocíamos Sobre todo ese flow característico en el coro, en el estribillo Que no nos tiene tan acostumbrados, siempre tiene la voz así toda hardcore Pero en esa ocasión metió ese estribillo que estuvo muy bueno Así que tenemos expectativas bastante altas con esta nueva canción Llamada Salmos 41.9 La cual me recuerda un poco al título de la canción de Jeremías de Cancerbero Pero bueno, vamos a ver de qué trata, vamos a ver qué tal está Y link en la descripción porque el video no me pertenece Y vamos a darle Vale Ok No sabía que fuera religioso Tiene un buen... Tiene una buena calidad del video Tiene bastante, bastante... Buena calidad del video O sea, me refiero a que le está metiendo ganas en cuanto al video, eh Al videoclip No sé con quién esté O quién lo haya grabado, pero... Sirveme un trago más de correa Para este idiota que sigue vivo Ya no funciona esa trampa de sedarlo cuando escribo Cuando no perdonaba a nadie No tenía amigos No era feliz Pero al menos vivía tranquilo Culpo al principio Al ser callado y solitario Cuando había bases para llamar Soy yo, pareciera que se quiere reír Eso y otra cosa que tenía en mente No sé, siento que en algún momento nuestro querido lobo se va a pasar al rock, eh No sé, men, sí, vamos a seguir Callado y solitario Cuando había bases para llamármelo pues te pario Los hermanos de otra madre Ya se lo he escuchado a varios Y no pudo traicionar por mujeres un salario Por quién regaló halagos con envidia entre sus dientes Y quién te dijo salud mientras deseaba tu muerte Taché de ingenuidad a quien de Dios hizo creyente Soy más ingenuo, yo pues seguí creyendo en la gente ¿Dónde ha quedado esa lealtad que nos juramos? Si aunque fuiste traicionero te traté como un hermano Fue un alma de mal agüero encerrada en un cuerpo humano Pensando en sacar mis ojos decidió extender su mano Concierto sin razón Tan cerca de la traición que me acostumbra el olor Llené de odio mi vacío interior Ahora puedes esperar 20 vidas por mi perdón Ya no puedo más No sé cuánto más Puedo aguantar en esta soledad Vale Ahí ya metí otro escribillo con bastante flow y sentimiento No soy experto en las técnicas ¿Vale? Así que no podré decir algo Pero bueno, vamos a seguir escuchando Algo que no me gusta mucho y que lo he notado No sé si son mis headsets o qué onda Pero se escucha más el beat o la música que la voz ¿Vale? Entonces me cuesta un poco Y yo lo que quiero es escuchar la letra Quiero saber qué dice Me pregunto si le harán bullying en el freestyle Después de estos temas tan sad y tan ¿Rompecorazones? Si es difícil que alguien se quede al conocer mis heridas Es imposible que me hables de amor y odio querida Te oye sonrido al ver con otro al amor de mi vida Curémonos de este estúpido amor que nos tenemos Que alguien terminará muerto al brindar diario con veneno Es una puta droga y no puede salir nada bueno Si pensamos que nos traicionamos mientras no nos vemos ¿A qué dices amarme si vas a marcharte luego? Y me dejas con seis gramos botellas y un arma de fuego Hoy no me dejes solo, te lo ruego Que la puta depresión y la ansiedad no son un juego Todavía deseo matarme en cada puta madrugada Pero no dejaré solos a mis hermanos y a mi mamá Sigo buscando un sentido, esta vida de hojalada Sigo sintiéndome vacío, que ya no me falta nada Confío en todo sin razón Tan cerca de la traición que me acostumbra al olor Llené de odio mi vacío interior Ahora puedes esperar veinte vidas por mi perdón Ya no puedo más No sé cuánto más pueda aguantar en esta soledad ¿Vale? ¿Vale? Emilia ¡Jerry! Vale Verde ¿Ve más? A ver Todavía más Vale Vale, vale, vale Un final ahí bastante dramático Bueno, varias cositas a decir, ¿no? De esta canción La primera Y recopilando cosas que dije durante el video La primera Me encantó La calidad del video ¿Vale? Creo que ahí apareció quién fueron sus directores de cámara y producción y todo eso Segundo, el beat No soy tan fanático de ese tipo de beats Pero, pero, bueno Más bien fue, no fue beat Más bien fue música Porque, pues, estaba ahí la guitarra y otros instrumentos Entonces, no soy tan fanático Tres en algún punto Creo que luego se nos va a ir de rap a rockero No sé por qué lo siento Pero, bueno Se nota mucho que le gusta el rock Creo, ¿vale? No sé, llámeme loco Pero parece Cuarto Se escucha más la música que la letra Y yo lo que quería era escuchar la letra ¿Vale? Cinco No Me gustó más que la de hablemos Me gustó que volviera a intentar hacerlo del estribillo o coro Como quieran llamarle Donde puso ese tipo de flow No característico de Lobo Estepario Porque, pues, obviamente no es tan característico Pero que le ponga algo distinto Y me gustó que lo haya vuelto a hacer Q6 No sé si le vayan a hacer bullying en el freestyle Porque su canción no es tan hardcore como en otras ocasiones O sea, sí y no, ¿vale? Yo esperaba otra cosa, ¿vale? Nunca me esperé que fuera una canción como de desamor Entonces, mi querido Lobo Estepario Prepárate para el bullying Que te van a hacer seguramente en el freestyle O en las batallas, ¿vale? Créeme, te la van a hacer Así que, pues, nada Realmente la canción no superó mis expectativas Esperaba un poquito más Un poquito... Sí, un poquito más La verdad esperaba algo tipo Hablemos Tipo... Pues, la de Jeremia será un poco También hablando de la desconfianza Por así decirlo Si la comparamos con la de Cancerbero Hablaba de que no confíes Y creo que se la estaba tirando a alguien Esta de Lobo Estepario Pues yo esperaba que fuera Algo tipo así Que... Que... Hablara... Algo así Que sí lo tocó Pero no del... No en la manera En el enfoque Que yo esperaba Así que, pues, nada La verdad Yo le pondría a esta canción Un 3 No me gustó tanto Pero tampoco digo Que sea una mala canción Así que, pues, nada Yo esperaré tu opinión En la parte de los comentarios A lo mejor yo no sé de música Yo no sé de apreciación Pero esta es mi opinión personal Acerca de esta canción, ¿vale? Eh... Si el video te gustó Deja tu like Suscríbete si no has suscrito Activa la campanita Para que YouTube te avise Cuando olvides un video Recuerda seguirme En mis redes sociales Twitter, Instagram Y mi canal de Twitch Por si te late el rollo De los videojuegos Y también te dejaré otro video Por aquí Para que vayas Y lo cheques Y si te convence Te quedes en esta comunidad Y... Pues, crezcamos cada día Cada día más Y si vas a dejar tu opinión Déjala con criterio Y sin insultar a nadie Que aquí no estamos Para insultar, ¿vale? Así que... Pues, nada Eh... Gracias, yo me despido No se dan tan recordante Que te vea el siguiente video Con más Rap ¡Gracias!